...de árboles de Navidad total. Sí, y aquí es donde mencionabas tú que llevan 700 galones de agua reciclada y mírase conejitos llenos de polígrafos. Ah, es una belleza. Vámonos ahora al espíritu, los jinetes del oeste, ¿no es cierto? Ah, ya, ya, ¿y ese es el grupo ecuestre? Pues sí, que viene desde León a Pali, California, que trae 16 jinetes, algunos sí los viejos oeste, ¿eh? Así como en las películas. De los más amados, montan el nombre de la Fundación de Cáncer, John Wayne, y bueno, pues están saludando y tracuando felices con el público. ¿Qué caballos montan? Pues fíjate que ellos traen caballos cuarto de milla, caballos andaluces, también de la raza árabe y de otras razas equinas. Fíjate que esto es muy interesante porque los trajes que vemos están apegados a cómo eran los discursos originales. Se hizo una ardua investigación para que fueran lo más apegados a la realidad posible, así como en aquellos años por estos rumbos del baño. Han participado ya 23 años en ellos. Ahora, la banda escolar escuadrilla de la preparatoria Alien. Es algo impresionante, esa banda más larga, creo que, del país. No, sí, por lo menos de las más grandes presentes en el siglo de las Rosas, imagínense, 782 integrantes que vienen desde Allen, Texas, una comunidad que está ubicada al norte de Dallas, a donde mandamos sus saludos porque, ah, les ha llovido sobre el plan últimamente. Así es, pero bueno, aquí podemos ver que no se venden, que tienen compasión con alegría. Son instrumentos de metales de 189, de viento y madera, 301, de percusión, 60, y dos, y traen tres abanderados. Es hermoso, es impresionante, la masitud de esta banda. Hoy, y para continuar el viaje, tuvieron que hacer su chamba también. Mucho trabajo. Imagínense que uno de los eventos para robar fondos fue venta de colchones. Vendieron 143 colchones, algunos están durmiendo muy cómodos de su casa, viendo en destile, y ellos pudieron venir. Fundaron 25 mil dólares. Por más, por los coches, aquí estamos, y por la realidad, está bien. Fundaron 25 mil dólares. ¿Qué tal, la banda? Allen, hijos del estado de Texas, así como tú, me decías, Laira, se autodenomina la banda de colap más grande del estado. Una belleza. Vamos a ver qué piensa Luis Aguilar, de todo lo que está viendo desde el destino, desde abajo. Laira, oigan, Alex, es de verdad impresionante, cómo vemos que pasan y pasan y pasan los muchachos, casi 800 personas. Y bueno, interesante, ¿no? Cómo se logra esta armonía en todos ellos, que no se escucha nadie, que se salga de todos. Porque, bueno, me imagino que han de haber estado ensayando bastante. Algo que hay que destacar es que, pues, son estudiantes de high school, ¿no? Son muy jóvenes, entonces seleccionan a los mejores estudiantes, a los que tienen, pues, más disciplina también, ¿no? Y bueno, se juntan y después, pues, comienzan a ensayar por unas tres, cuatro semanas, y después vienen acá y hacen esto espectacular, ¿no? Tocar su música, hacer que vibre nuestros corazones, y pues, vean nomás, ellos siguen. Ahora sí que como soldaditos, miren, nadie se mueve, ni las tropas se les mueven. Vamos a escucharlo. Muy bien, pues, espectacular. La música es el aire que la prepa, Allen, tiene alrededor de 6.000 estudiantes que cruzan del noveno al doceavo grado en este plantel, y seguramente, así como tocan estudiantes, pues, parece que no tienen que ser muy talentosa. Y aparte son muy buenos en los ángeles de la casa, están planchaditos perfectamente vestidos. Y de lo que se fijan las mujeres, a mí se me cuesta detalle. Un plato, blanco, y tanta gente, qué maravilloso. ¿Ya estamos viendo ahora? Sí, este espectacular carro alegórico que se llama Dale Rienda Suelta a tu Imaginación de Western Asset Management Company. Espectacular. Es típico de los parques nacionales, la diversidad de su fauna, y aquí la están mostrando. Lo podemos ver desde mariposas, búhos, águilas, otras aves, penados, y, por supuesto, los osos muy particulares de los parques nacionales. Aunque uno, otro, es uno que otro mapache. Un mapache anda por ahí, y otra vez las secoyas, que te digo que son estos tapos, los monumentales espectaculares, gigantes de la naturaleza. Oye, pues, fíjate que este carro alegórico construyó los propios empleados. Todos de esta compañía escogieron entre síntesis y benzo. Ay, ve nada más, qué bello, el pescado, el oso gris y tal. Se lo quiere comer. Se lo quiere almorzar. Se lo quiere dar. Y nosotros también tenemos hambre, pero... Un poco. Él se va a echar ese pescadito al plato. Pues sí, el protagonista de este carro alegórico es el paisaje. Todo esto se sitúa en las montañas de San Gabriel, que están aquí muy cerca, aquí en sur de California, más o menos al norte del condado de Los Ángeles, al oeste del condado de San Bernardino. Es un sitio espectacular. También te tengo que llevar ahí. Ay, sí, por favor. La verdad es que es impresionante el trabajo de toda esta gente, de todos esos trabajadores de esta compañía, porque, pues, se nota. Se nota la dedicación, la manualidad y el voluntariado en cada uno de los detalles de este carro alegórico. Es espectacular. Y, bueno, algo que también solía verse hace algunos años aquí en el viejo oeste eran las diligencias, como estos de Wells Fargo. Ven, Alma. Qué belleza. Es que sí nos remontan a épocas antiguas. Miren los coloridos de las ruedas, los caballos, los colores de los caballos. Un caballo, pues, de raza pura, ¿verdad? Son caballos impresionantes. El gran maristar George Lane también es el dueño de los caballos y va ahí. Oye, fíjate que, pues, este es un homenaje que se quiere hacer a los Howyers, que es un programa que ayuda a veteranos de guerra con discapacidades a superarse y también a conquistar nuevas metas personales. Así que, a través de estas diligencias que eran utilizadas en aquellos años como un medio de transporte, primero como pasajeros y luego de transporte de valores, pues, ahora enaltecen así el trabajo de nuestros veteranos. Ahí ve a algunos de ellos saludando, otros ataviados, al puro estilo del viejo este. Mira, ya está, le salió el tonito, así como va a hacer. Mándale, ya estás como en el norte, eso. Joel Fargo lleva ya 10 años participando en el vestidio de las ruedas. Oye, y los caballitos tienen nombre. Mira, por ahí anda Dave, Beauty, Chico, Dan y muchos más que también se pusieron guapos y dijeron, yo quiero empezar en 2016 como se debe junto al caballito de peluche que va. Es impresionante como está levantando gritos esta unidad ecuestre. Yo creo que se trajeron a sus jalaplausos, ¿no? Porque vengaron todos en el público cuando está pasando aquí la unidad ecuestre. Y vaya que, vaya que se lo merecen. Además, Wells Fargo es un banco con mucho arraigo en la zona, fíjate, que aquí pasa de Nábrez, de verdad, fue en 1885 y en Los Ángeles en 1854, un año antes. Oye, pero esto que viene me encanta. Ya sé, a ver qué suena. Sí, que suena por ahí, que suene la campanita. ¿Qué es esto, Laisha? Es el trofeo de la reina por el mejor uso de las rosas. Es que sí, es muy impresionante este carro, el Downtown Abbey, The Final Adventure, la aventura final. Es una de las series más populares de la televisión pública, pero no es diseño, es totalmente elegante, es sofisticado, lo imponente es finca, estilo palacio, los personajes, las actividades, los premios. Y algo muy importante, Elizabeth McCormick, es la actriz principal del show, que va a dentro del coche. Mira, ahí está saludando, muy guapa. Obviamente, esto se está recreando toda una época en Inglaterra, con este palacete o palacio que ve ahí. Más o menos todo transcurre en 1919, Downtown Abbey es uno de los programas más vistos en la televisión pública de Estados Unidos, dependiendo de la del Reino Unido. Y por cierto, ahora en enero empieza la última temporada aquí en Estados Unidos, es decir, ya se acabó. Es una maravilla la calidad de los actores, la calidad de los escenarios, de todo lo que está en esta serie. Pero bueno, es impresionante también las 60.000 rosas de 20 variedades que lograron hacer. Mira nada más cómo lograron hacer árboles de rosas, es una maravilla. Fíjate que este carro alegórico fue construido por parte y después, yo creo, porque era muy difícil de estudiar. No, es que son verdaderas obras de ingeniería. Por ejemplo, esta torre que en algún momento vamos a ver de ese castillito, pues resulta que tiene un ascensor especial que le da la capacidad de bajarse cuando el carro llega, por ejemplo, a un puente o algunos cables eléctricos, esos que ya no pudieras desmontar del tiempo para el desfile, pues así pasa sin problema. Guau, es impresionante. Podemos apreciar la majestuosidad de los colores, del trabajo, ¿no? Y de la belleza de ese carro alegórico. Oye, esta serie, Nena Récord Guinness, a la serie más aclamada por la crítica inglesa, por ejemplo, en el año 2011, se ha llevado Golden Globes y también Amy. Es impresionante. Y bueno, y ahora, que por favor, otra vez. ¿Otra campanita? Suena la campanita. Qué heralimosos estamos esta mañana. Sí, venimos con todo. Cuéntanos. Bueno, pues es el trofeo del artesano al mejor show o interpretación en un carro alegórico de más de 55 pies. ¿Y quién se lo lleva? Pues nada menos que el carro de Robert's Insurance, que se llama Aprovechando el Paseo. Así es, el trofe de Carranca, toda la familia en un maravilloso paseo y abarcará lo largo y ancho de los Estados Unidos. Es un carro alegórico bastante largo. Mide 70 pies.